Otra de tus intervenciones, Eduardo, que he visto en este caso por Twitter, fue hablando de Roberto Vaquero y el Frente Obrero, que concediste en una entrevista, ¿no? Y esto lo quiero ligar con algo que se dice mucho, yo creo, entre la gente, que es aquello de los extremos se tocan, ¿no? Los extremos se tocan, que para mí es una frase que está inacabada, los extremos se tocan, bueno, quizá en la manera de comunicar, en lo formal, pero luego en lo material, poco tienen que ver o nada en muchas ocasiones, ¿no? Yo te quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu opinión sobre el Frente Obrero? ¿Tú crees que si hoy en día te sentaras a hablar con Roberto Vaquero podrías tener puntos de encuentro y puntos en común con él? Estoy absolutamente seguro. Vamos a ver, Roberto Vaquero es la encarnación de aquello que decía José Antonio, dirigiéndose, José Antonio Primero Rivera, dirigiéndose a Indalecio Prieto en el Congreso de los Diputados, en el breve periodo en el que José Antonio fue diputado a Cortes, y le decía a Indalecio Prieto, mire usted, señor Prieto, si el Partido Socialista recuperase la vena patriótica, la vena nacional, la falange no tendría ningún sentido. Nosotros no hubiéramos nacido. Si ustedes los socialistas tuvieran esa vena patriótica, esa vena nacional de la que carece, la falange no tendría ningún sentido. Roberto Vaquero es eso. Es la izquierda patriótica. Algo que en España es absolutamente desconocido. Sí, sí. El único hombre de la izquierda que tuvo esa vena patriótica, antes de la guerra y durante la guerra, luego en el exilio algunos tenían morriña de la patria, pero cuando pudieron evitar la guerra civil que buscaron ellos, no lo hicieron. El único hombre fue Indalecio, digo, Julián Besteiro, el único socialista decente. No busques más porque no hay más socialistas decentes. Julián Besteiro y punto. Bueno, pues Roberto Vaquero es eso, es la izquierda nacional. Y eso es la falange. Eso es la falange. El patriotismo sin justicia social no tiene sentido. José Antonio lo define muy bien en su argumentario ante los que le condenan a muerte en Alicante, cuando dice que la falange y él lo que buscan es la patria, el pan y la justicia para todos los españoles. Pero fundamentalmente para los que por carecer de pan y de justicia no pueden reconciliarse con la patria. Eso es la falange, la izquierda nacional. O sea, tú estás convencido de que Roberto Vaquero realmente es farangista en el fondo. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Farangista y no se ha dado cuenta todavía. Lo que Roberto Vaquero predica, salvo matices extremadamente comunistas, lo que Roberto Vaquero predica es el patriotismo social. Porque no hay otro patriotismo. Lo demás es patrioterismo. El PP, Vox, la charanga, patriotera de la bandera. Sin justicia social no hay patriotismo. Una patria que no ofrece pan y justicia a todos sus ciudadanos no es una patria. Y eso es lo que Roberto Vaquero predica. Y a mí me encanta. Salvando los matices comunistas, de los que yo creo que podríamos incluso tener un acercamiento. ¿Por qué esto sucedió en la falange primigenia? La falange primigenia se nutre en primer lugar de los campesinos. Los campesinos que acuden a través de las JONS de Ramiro Ledesma Ramos y de Désimo Redondo. Los caudillos de Castilla. Acuden a las JONS, a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas y a las cooperativas agrarias que crean en toda Castilla, Ramiro Ledesma Ramos y de Désimo Redondo. Que siguen siendo venerados en lo que hoy se llama Castilla y León, que no es otra cosa que Castilla la Vieja. Porque ambos eran castellanos. Los segundos en acudir a la falange son los estudiantes universitarios. A través de la falange. Antes de la fusión de falange con las JONS son los estudiantes universitarios. Mi padre es un ejemplo de ello. Infinidad de chavales universitarios españoles que estaban en la FUE, un sindicato de izquierdas, un sindicato estudiantil de izquierdas. Y que al oír a José Antonio en el discurso fundacional de la falange en 1933 en el Teatro de la Comedia, dicen, caramba, esto es lo que yo estaba buscando. Esos estudiantes que estaban hartos de esa derecha artrítica, de esa derecha que venía de la España del siglo XIX y que no acababan de entender cómo los procesos revolucionarios de izquierdas en España exigían abominar de la patria, abominar de España, renegar de la noción española para conseguir el paraíso proletario. Y entonces estos chicos, al escuchar a José Antonio Primo de Rivera y al leerle, se afilian en más a la falange. Y los terceros son los obreros fabriles, los obreros urbanos, lo que el marxismo llama el proletario urbano, el proletariado urbano, que ven cómo el discurso falangista satisface sus aspiraciones de justicia social. De modo y manera que se produce un aluvión de obreros del Partido Comunista, del Partido Socialista y de la FAI que acuden a la falange. Que se afilian, que se alistan a la falange. Y vienen de movimientos como el Partido Comunista, el Partido Socialista y la entonces todopoderosa FAI-CNT. Entonces, al escuchar a José Antonio, al leer a José Antonio, pues se afilian a la falange. Porque el discurso de José Antonio, en esa división perversa de izquierda y de derecha, el discurso social de José Antonio, es un discurso que supera a los postulados de la izquierda. Y los supera porque les habla de patria. Ramiro lo desmarramos, le dice, sólo los ricos no necesitan a la patria. Sólo los inmensamente ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Los trabajadores necesitamos a la patria. Porque hacemos a la patria. Con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Y Roberto Vaquero es eso. Como tú muy bien has dicho, es falangista, pero no lo sabe. Cuestión de tiempo que se le cuenta. Yo estoy deseando explicárselo. Ah, bueno, pues mírame. Ahí queda la propuesta.